El Evangelio según San Juan Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba viento fuerte. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar donde iban. ¿Cuántas veces nosotros también somos testigos de algo que no supera en la razón, de algo que no admite a explicación humana? Jesús se acerca a nosotros de manera portentosa. Jesús no es que literalmente camine sobre el agua, pero viene a nuestro encuentro sin que nosotros lo podamos entender. Viene con una delicadeza, con un tino, con una oportunidad que es tan valorada por nosotros. Y lejos de provocarnos miedo, ojalá que la cercanía de Jesús en esas circunstancias nos colme de alegría y de consuelo, nos renueve la fe y la esperanza, nos dice siempre, soy yo, estoy aquí para apoyarte, soy yo junto a ti, no tengas miedo, soy yo, he resucitado, alégrate conmigo. Que la actitud de acogida a la gracia, que la actitud siempre abierta al don de Dios que tuvo María, a la que veneramos con especial cariño cada sábado, nos anime también a reconocer a ese Cristo que siempre se acerca a nosotros caminando sobre el agua. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, siempre virgen, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.